Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Alcaldías beneficiadas con donación de 34 mil dosis de la vacuna AstraZeneca donada por El Salvador han comenzado el proceso de inoculación de sus habitantes. La vacuna Sputnik V comprada a Rusia no será aplicada porque está incompleta, solo llegó al país el primer componente. Autoridades de salud aseguran que el segundo componente arribará la próxima semana. A partir de este sábado a las 10 de la noche cerrará sus puertas el triaje en la ciudad de Tela debido a la falta de apoyo del gobierno central, mientras teleños temen un aumento de contagios. Organización Mundial de la Salud asegura que el segundo año de la pandemia está matando más gente alrededor del mundo. Este es su noticiero hoy mismo con Cindy Valeriano. Buenas tardes, gracias por su compañía este sábado 15 de mayo. ¿Listos para informarle? Nuestros compañeros con señales en directo también lo están. Saludamos a Alejandra Navarro aquí en Tegucigalpa, Ronnie Ortiz en San Pedro Sula, y a nuestro compañero Gustavo Agustillo en La Ceiba. Antes de ir con ellos, le informamos que los municipios de San Juan de Ojojona y Cedros en Francisco Morazán iniciaron hoy su jornada de vacunación. Alex Lainez con los detalles. Clementina Nieto Silva, de 98 años de edad, es uno de los más de 220 adultos mayores que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 donada por el gobierno de El Salvador a la municipalidad de Ojojona. Estoy bastante agradecida, ¿verdad?, por haber traído a esta persona a este lugar para que sí nos colocara la vacuna, buscándonos la salud para bien de todos nosotros los que la hemos recibido. Gracias, Padre Eterno, gracias, Dios mío, porque tú nos has mandado a estas personas a este lugar. Los ancianos con dificultad para movilizarse fueron inoculados en sus vehículos por parte de las autoridades de salud. Dios mío, yo me quiero vacunar aunque diga de cual sea, porque siempre para mí, Dios es mi médico por excelencia. Y también agradeciendo hoy mismo que me lo llevo, agradeciéndole al doctor Videa y a Melgar, porque ellos se han preocupado por estar en Ojojona. Gracias a Noticieros, hoy mismo esta jornada de vacunación se realizó este fin de semana, porque cada minuto cuenta y cada hondureño vacunado es importante para evitar el avance de la pandemia. Hasta ahorita ya hemos contabilizado 226 personas que van, las que han recibido su vacuna y ustedes como canal de hoy mismo que nos han ayudado muchísimo, para lograr esta entrevista y poder presionar al pueblo y a las personas que nos puedan ayudar a iniciar con esta vacunación en el cual se iba a atrasar un par de días y hoy hemos iniciado con gran éxito. Con estas 1,970 dosis que serán aplicadas en el municipio de Ojojona, más del 10% de la población de este municipio se verá beneficiada. Recibió el día de ayer 1,970 dosis por parte de El Salvador y con esto será posible vacunar al 12.6% de su población meta, que en promedio es un 70% de la población total. Ojojona es uno de los siete municipios beneficiados por la donación de 34,000 dosis del gobierno de El Salvador y este lunes continuará con la inoculación de sus ciudadanos. Alex Lainez, Noticieros Hoy Mismo. Son siete los municipios que se vieron favorecidos con el gobierno de El Salvador con estas vacunas. Cedros, el municipio de Francisco Morazán también inició hoy su jornada de vacunación. Alejandra Navarro, usted tiene reacciones del alcalde de este municipio y adicional, si hacen falta manos para vacunar, la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras del país se pone a disposición de estas siete alcaldías. Adelante. Gracias, buenas tardes, Cindy. Así es, a pesar de tanta adversidad, de falta de recurso humano y también de jeringas, hoy Cedros pudo inocular a su población. Escuchamos a David Castro, vicepresidente de la MON y también alcalde de Cedros. Gracias a Dios, pues hoy empezamos ya la jornada de vacunación o inmunización. La señora que empezamos o que fue la primera afortunada fue doña Nolvia Carías. Es la señora de 65 años con patología de alto riesgo. Fue la primera señora que fue beneficiada en el municipio de Cedros. Ya la jornada inició con una faena normal, con el apoyo de la Secretaría de Salud, con veedores sociales como el FONAT y el Instituto de Acceso a Información Pública porque queremos que todo el mundo participe para dar un excelente informe de transparencia y un uso adecuado de estas vacunas. Y quiero informar a la población que es única y exclusivamente para la población de Cedros. Y es que, no es que seamos egoístas, lo que pasa que tenemos que rendir informe al pueblo y gobierno de El Salvador y esas fueron las instrucciones que trajimos desde allá. Claro, las ayudas van para las 291 alcaldías que restan, ya que hay inesperanza aquí en el gobierno de la República y nosotros ya hicimos la gestión a través de la Asociación de Municipios de Honduras para que el presidente Bukele nos siga apoyando y también con otra embajada que está en ese país nos van a apoyar para lograr inmunizar a la población de alto riesgo de nuestros municipios. Y es que estos siete alcaldes hindi han manifestado que el gobierno los ha dejado solos y que poco o nada ha hecho por ellos y es por esa la razón que también la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras ha dicho presente. ¿Por qué? Porque si necesitan recurso humano para poder aplicar la vacuna a esta población pues ellos han dicho lo vamos a hacer sin costo alguno. Escuchamos a José Orellana, presidente de la NEA. Nosotros como Breve Enfermería estamos participando activamente en el tema de la jornada de vacunaciones en esta de los alcaldes en el tema de la jornada nacional de vacunación en el tema de las jornadas contra el COVID-19 así que de igual forma aprovecho el espacio para ponerme a la disposición como gremio de enfermería de todos los alcaldes y decirles que si alguna dificultad tuvieran en la aplicación de esta vacuna como gremio inmediatamente vamos a accionar cualquier tipo de ayuda para poder llevar auxiliares de enfermería si no los tienen en el municipio llevarlos de otro municipio de otro departamento nosotros como gremio de enfermería asumimos los costos del traslado de estos compañeros pero lo vamos a hacer con mucho amor porque aquí el compromiso es con el pueblo hondureño y eso no podemos nosotros desconocerlo la misión que Dios nos ha dado para poder servir a la población así que a los alcaldes nos ponemos a su disposición para poder coordinar cualquier tipo de situación encaminado con el tema de la falta de recursos humanos lo llevamos de donde sea no hay ningún problema lo que es lo importante es que el pueblo reciba su inmunización y nosotros como trabajadores de enfermería y como gremio de enfermería en el país estamos a su disposición algo más que agregar Cindy es que la jornada de vacunación en Cedros va a continuar el lunes porque el alcalde David Castro viajó hoy a la capital para poder adquirir comprar estas jeringas ante la falta de capacidad por parte de las entidades que corresponde hacer el suministro de las mismas en los centros de salud de aquella localidad es lo que le podemos informar a esta hora de la noche yo regreso con usted al estudio gracias el municipio de San José de Colinas en Santa Bárbara es otro de los municipios beneficiados con la donación de Nayib Bukele Ronnie Ortiz cuántas personas han sido inoculadas adelante así es muchas gracias Cindy Valeriano televidente de noticieros hoy mismo y es que ayer se lograron 75 personas que fueron inoculadas con las vacunas del COVID-19 y este día fueron 300 mañana no se va a vacunar para darle descanso a la población del sistema sanitario y se va a seguir el lunes es lo que manifiesta el alcalde Amable de Jesús Hernández de San José de Colinas se aplicaron 70 dosis ayer hoy se proyecta aplicar una cantidad superior a las 350 personas que se van a inmunizar con la primera dosis este lote de vacunas de 3.360 dosis que son la primera unidades que son la primera dosis se van a aplicar más o menos en unas 2-3 semanas es decir que ya más o menos al 28-30 de mayo ya hemos terminado toda la donación que nos dio el presidente de El Salvador presentamos la liquidación mandamos el informe y posteriormente vamos a recibir la segunda dosis porque aquí lo que está lo que está es que la segunda dosis dura entre 8, 10 y 12 semanas ese es el periodo de tiempo de acuerdo a los expertos en la que se va a aplicar la segunda dosis a estas mismas personas y la población la dosis el total de dosis que recibimos son 6.720 o sea que está asegurada la primera y la segunda dosis eso es parte de lo que manifestaba el alcalde de San José de Colinas amable de Jesús Hernández en torno a la vacunación contra la COVID-19 de las personas de la tercera edad y aquellas que tienen algunas comorbilidades en este sector del occidente de nuestro territorio nacional y que por tal razón mañana le va a dar descanso al personal de salud para que no lleguen exhaustos en una corrida que se va a hacer general para poder inocular a la población de alto riesgo en este sector del territorio nacional con este informe Cindy Valeriano con usted a los estudios de Noticieros hoy mismo y mientras tanto en menos de cuatro horas será cerrado el triaje que está instalado en Tela Atlántida Gustavo Bustillo usted tiene los detalles adelante gracias buenas tardes Cindy Valeriano en efecto a las 10 de la noche se cierra el triaje hoy sábado el que está ubicado en la colonia 15 de septiembre en el municipio de Tela en el departamento de Atlántida y bueno esto es a falta del presupuesto por parte del gobierno así lo ha dicho el alcalde de Tela el señor Darío Munguía pero también por otra parte esto ha tomado por sorpresa a toda la ciudadanía en Tela quienes pues se dieron cuenta a través de Noticieros hoy mismo que este día se iba a cerrar dicho triaje y por ello pues han reaccionado molestos veamos pues se cierra momentáneamente porque nosotros esperamos que con esto lo que hemos hecho con ustedes con los medios aquí de Tela que ya el señor presidente está informado la ministra de salud está informada que se pongan la mano en la conciencia y que den directrices para que esos fondos lleguen a la municipal de Tela y podamos reabrir el triaje lo más pronto posible yo creo que nuestro presidente va a tomar la decisión y va a dar las instrucciones precisas a quien corresponde porque creo que es al ministro de finanzas para que esos fondos los busquen aunque sea debajo de las piedras pero tienen que abrirse los triajes me acabo de enterar y realmente si me da pesar porque aquí me ayudaron mucho primero a mí cuando me dio COVID y ahora mi hijo y si me da pesar me gustaría que tomaran conciencia y que hicieran un esfuerzo para dejarlo abierto porque si lo necesitamos bien Cindy televidentes de noticieros hoy mismo esto trae consigo un grave problema porque pues al estar cerrado este triaje ahora todos estos pacientes que han estado yendo o han estado llegando en busca de atención médica por COVID-19 ahora lo van a hacer al hospital de Tela y que por sí ya la ocupación está bien comprometida mi informe desde la ciudad de Puerto de la Ceiba regreso con usted a los estudios de noticieros hoy mismo gracias Gustavo hacemos nuestra primera pausa pero Andal de la Familia que es el día de la familia se celebra cada 15 de mayo desde el año 1994 esta fecha fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas haciendo gala de la importancia que la comunidad internacional le otorga a la familia incompletas llegaron las dosis de las 40 mil dosis de Sputnik V al país y no podrán ser aplicadas de manera inmediata Olman Ucles con los detalles de las 40 mil dosis Sputnik V que llegaron ayer al país procedente de Rusia solo llegó un 50% de su componente lamentaron expertos la vacuna viene parcialmente viene en un 50% para la inmunización y que si usted quiere garantizar una inmunización al 100% con la vacuna debe tener ambos componentes y que ese segundo componente debe tener una aplicación a los 21 días mientras no llegue el segundo componente de las 40 mil dosis de la Sputnik V la vacuna no se aplicará asegura este galeno la vacuna Sputnik usa dos adenovirus humanos la primera dosis usa uno y la segunda otra como negociamos tardíamente con el Instituto Gamaleya de Moscú no tenemos el segundo adenovirus no tenemos la segunda dosis estamos expensas de producción entonces lo que va a suceder es que hay que embodegar la primera dosis esperar la segunda porque 21 días son muy pocos para garantizar la segunda dosis de los pacientes por lo tanto deberemos de esperar hasta que esté la segunda dosis para poderla inocular en la Secretaría de Salud la titular del ramo desconoce la fecha exacta en que vendrá el segundo componente estamos esperando que nos envíen la fecha exacta pero si sabemos que no tenemos dificultad ya hemos establecido comunicación y siempre claro como Secretaría de Salud tenemos que ser bien responsables y hasta que recibimos la confirmación pero ya se nos ha notificado que está listo el otro envío la llegada incompleta de las 40 mil dosis es sospechosa y se pudo haber hecho para demeritar el éxito de siete alcaldes que trajeron 34 mil dosis completas donadas por el gobierno salvadoreño considera este edil pueblo hondureño juzgue usted cuando nosotros compramos o adquirimos algo verificamos los lotes como es posible que con tanta tecnología y con tanto recurso humano vayan a permitir que hagan un embarque incompleto yo considero que eso lo hicieron para opacar la actividad que hicimos nosotros los siete alcaldes pero el pueblo tiene que juzgar aquí estamos jugando con el segundo lote de vacunas Sputnik V que llegaron incompletas ayer suman apenas 46 mil dosis de la supuesta compra de 4.2 millones que se realizó al gobierno de Rusia Olman Ucles noticieros hoy mismo increíble seguiremos esperando autoridades de gobierno en otra información la directora departamental de salud en Cortés confirma que al menos dos mil pacientes de la tercera edad han sido vacunados contra el COVID-19 Cortés estamos vacunando nuestros once municipios solo hemos tenido todavía Villanueva que ya arrancamos el día lunes también a vacunar principalmente lo que son nuestros pacientes mayores de 75 años hemos logrado en general lo que es una cobertura ya completa de nuestro personal de salud público y no público hemos vacunado ya lo que son los asilos que teníamos asilo en San Manuel asilo en Puerto Cortés ya se logró vacunar personas con procesos de insuficiencia renal que teníamos asignados en lo que es el municipio de Choloma también ya se logró vacunar este personal y ahorita pues con la meta de cubrir a todos los que son los mayores de 75 años que es un proceso lento tenemos bastantes pacientitos ahí y los servicios que hemos logrado implementar en nuestros once municipios ¿cuántas personas se han vacunado hasta este momento? hasta este momento lo que son mayores de 75 años todavía vamos cubriendo nuestra meta de espacio hemos logrado vacunar hasta ahorita esta población ya 2.400 pacientes vamos a un proceso de espacio seguro con calidad hemos logrado implementar en municipios como Puerto Cortés lo que es un autoservicio más un servicio que se hace peatonal que le llamamos nosotros cuando las personas llegan ahí en la base naval Choloma también en lo que es Ciudad Mujer se les está atendiendo la Lima que se ha implementado en lo que es la Lima Medical Center para que ellos tengan una atención con calidad un alianza que hemos hecho con estas instituciones Vía Nueva San Manuel que empezamos también con lo que es un autoservicio y el resto de municipios pues atendiéndonos en lugares más accesibles donde no tengan ellos contagios mientras tanto más de 3.000 pacientes renales han sido vacunados contra la COVID-19 asegura Daniel Mairena presidente de la Asociación de Pacientes Renales del Seguro Social Ya han sido vacunados alrededor de 3.200 enfermos renales a nivel nacional hoy se termina aquí en Tegucigalpa y haciendo falta un grupo mínimo de pacientes renales que por diferentes condiciones no se le aplicaron pero lo miremos a buena fe porque ya tendríamos la primera dosis como usted dice de la vacuna y esto nos da un poquito de seguridad pero no de bajar la guardia sino que siempre mantener el distanciamiento el uso de mascarilla y lavado de gel no significa que nos sanamos con una primera dosis Así es Daniel ¿para cuándo se programa la segunda aplicación? Bien como es la vacuna AstraZeneca se puede programar hasta dos meses después el enfermo renal se la programaron para un mes después o sea que el siguiente mes a mediados del mes de julio sería aplicada la segunda dosis y aquí vale vale enfatizar que aquí en el Seguro Social ya todo el enfermo renal se le fue vacunado el mes pasado y ya ahorita a partir del miércoles de esta semana se empieza la segunda dosis y así terminando el ciclo de vacunación en el Seguro Social Teo Cigalpo y San Pedro Finalmente ¿cuántas dosis entonces se aplicarían en el segundo proceso? En el segundo proceso estamos hablando de 700 enfermos renales que serían vacunados entre Teo Cigalpo y San Pedro que somos derechohabientes Hacemos pausa comercial al regresar información internacional la OMS advierte que segundo año de pandemia está matando más personas y en el Día Internacional de la Familia ¿qué se puede hacer en este día? Actividades para celebrarlo cartas para la familia batallitas familiares ver fotos familiares árbol familiar un paseo en familia en el Día de las Familias y dibuja a tu familia De inmediato hacemos un contacto con Gabriela Lobo Gabriela con usted Muchas gracias Cindy buenas noches déjeme comentarle que este sábado se realizó una asamblea donde el partido Salvador de Honduras ratificó al ingeniero Salvador Nasralla como su candidato a la presidencia también en esta reunión ellos eligieron a los miembros que van a conformar su directorio nacional pero veamos a continuación los detalles hay 19 personas de las 26 que conformaron la asamblea original que han ratificado y escrito con puño y letra que Salvador Nasralla es el presidente del directorio y se ratificó el directorio la asamblea ratificó al directorio nacional provisional lo ratificó en propiedad y ratificó al tribunal disciplinario en propiedad y me dio amplias facultades para negociar lo que sea necesario de cara a alianzas coaliciones etcétera y me da también la categoría de presidente candidato a la presidencia por el partido Salvador de Honduras o sea que todo eso que se pueda comentar extraoficialmente todo está fundamentado legalmente de que era un acto totalmente nulo y carente de ninguna eficacia déjenme comentarles Cindy que el ingeniero Salvador Nasralla enfatizó que en esta asamblea pues se declaró fuera de lugar una reunión que fue realizada el pasado 25 de abril donde había sido electo Henry Osorto Canales como el candidato a la presidencia de este recién creado instituto político también él comentaba que este día pues a él se le dio la plena potestad y libertad de realizar las alianzas políticas que él considere conveniente sean para el beneficio del instituto político y al final para el bien de Honduras sin más detalles que informal de regreso con usted al estudio tu nota punto com incompletas llegaron las 40 mil dosis de la vacuna Sputnik V a Honduras no se aplicarán hasta que llegue el próximo lote de Rusia el universal México próxima semana inicia vacunación de maestros en Ciudad de México y de adultos de 50 a 59 años en cuatro alcaldías prensa libre Guatemala salud detecta la variante del coronavirus del Reino Unido en Guatemala y así fue como llegó al país la prensa gráfica El Salvador equipo ad hoc sustituye a Fabio Castillo con abogado que intentó ser candidato a la Corte Suprema de Justicia la prensa Nicaragua el poder judicial un tentáculo más de Ortega en su aparato reversivo la nación Costa Rica más de una persona fallece de COVID-19 cada hora en Costa Rica la prensa Panamá ministro Sucre adelanta que la vacunación en Veraguas empezará el miércoles con AstraZeneca y el jueves con Pfizer el ministro de salud Luis Francisco Sucre anunció que la próxima semana se empezará la inmunización contra la COVID-19 en la provincia de Veraguas una de las más afectadas por el virus para noticieros hoy mismo Elvira Espinal y este día en la ceiba la iglesia católica ha celebrado con caravana el día del santo patrón San Isidro Gustavo Bustillo adelante así es gracias Cindy Valeriano es un gusto saludarle nuevamente pues me encuentro en las afueras de la catedral San Isidro y es que hoy 15 de mayo se celebra el día pues de San Isidro Labrador y es por ello que pues la iglesia católica aún en medio de la pandemia pues su fe no ha sido quebrantada sin embargo pues ellos han dicho que más bien ha aumentado hemos platicado más temprano con Carlos Luis Padilla sobre estas actividades escuchemos y bueno pues a esta hora Cindy televidente pues se está desarrollando una misa en honor a San Isidro Labrador y bueno vamos a mostrarle a ustedes totalmente en vivo a través de noticieros hoy mismo ya con esta misa hoy concluyen las actividades en conmemoración a San Isidro Labrador recordemos que el día de ayer se realizó una caravana siempre en honor a este día algo inusual porque siempre la tradición ha sido el jacal verdad y una alborada para pues celebrar el día de San Isidro Cindy con estas imágenes del interior de la catedral de San Isidro con esta misa hoy concluyen las actividades en honor al santo patrón de la ciudad de la Ceiba regreso con usted buenas tardes gracias y los emprendedores del bazar del sábado en San Pedro Sula siempre lo esperan con los mejores productos a un buen precio tenemos desde lo que es comestible decoraciones para el hogar aretes contamos con todas las medidas de bioseguridad y están invitados a venir al bazar del sábado a conocer nuestros productos gracias a Dios la gente está entrando poco a poco la gente nos está visitando es cierto que el tiempo está un poco difícil pero gracias a Dios a nuestros clientes que siempre poco a poco nos siguen llegando bueno de hecho todo lo que se pone aquí es porque es hecho con mano de obra hondureña mano de obra hondureña en este caso nuestros cuadros mi esposa los hace los elabora ella los elabora y yo los comercializo o sea me toca venderlos entonces casi todos los productos que están aquí son mano de obra hondureña netamente hondureña el llamado a las personas que vengan a este lugar el bazar del sábado porque tienen con todas las medidas de bioseguridad y apoyarlo claro y como amamos a Honduras consumamos lo que se produce en el país y vengan a disfrutar como les digo siempre vengan en familia en un ambiente totalmente climatizado con todas las medidas de bioseguridad le invitamos a todos que vengan y que apoyen a los emprendedores hondureños y según ha confirmado COPECO hoy inicia la jornada ciclónica en el océano pacífico ¿cuántas tormentas tropicales se pronostican Alex Lainez? gracias en efecto estoy ubicado en Senaos COPECO con Walter Aguilar pronosticador en turno la temporada ciclónica en el pacífico ha iniciado ¿cuáles son las proyecciones de eventos para esta temporada? muy buenas muy buenas bueno en efecto hoy 15 de mayo ha comenzado la temporada ciclónica en el pacífico y finaliza hasta el 30 de noviembre bueno ya hubo una tormenta tropical que se formó muy cerca de las costas de México la tormenta tropical Andrés para esta temporada esperamos que oficialmente sean 17 fenómenos tropicales que se estarán en formación en aguas marítimas del pacífico quiero decirles algo estos ciclones tropicales normalmente directamente no nos normalmente así es no nos afecta directamente a nosotros pero si indirectamente con la rotación del viento y la humedad que alcanza a llegar cuando se forman cerca a la costa de Centroamérica alcanzan a llegar este movimiento de viento y de humedad hacia ciertas áreas del sur de nosotros verdad y también suroccidente y occidente y parte de sur oriente si nos afecta indirectamente ahora bien esperamos de que esta temporada sean 17 como les menciono normalmente va a estar un poquito por arriba de los fenómenos tropicales que se forman en el pacífico agradecemos a Walter Aguilar pronosticador en turno de Senados hablando para Noticieros hoy mismo Signe con usted Día Internacional de la Objeción de Conciencia en este día recordamos y celebramos la resistencia de los objetores de Conciencia por la Paz su negativa y por segundo fin de semana se vuelve a denunciar el desorden la falta de organización definitivamente que tienen las autoridades del Registro Nacional de las Personas en la entrega del nuevo documento nacional de identificación Alejandra Navarro con los detalles continúan las extensas filas en los establecimientos donde se entrega el documento de identificación nacional capitalinos aseguran que esperan varias horas y hacen largas filas para ser atendidos Las personas de la tercera edad soportan altas temperaturas para poder recibir el documento sin ninguna preferencia según estos ciudadanos Estamos hablando con mi esposa gracias a Dios que todo salga bien ¿Cree usted que es mucho desorden? mucha gente aquí deben de darle preferencia a las personas de la tercera edad pero mire cada muchacho yo le dije me dijo que iba a venir a hacer cola no se les está respetando la preferencia tiene que hacer una cola y que va a hacer uno porque mire que gente y nada la falta de organización y las aglomeraciones pueden dejar como resultado altos índices de contagio del COVID-19 asegura este ciudadano no hay control todavía no hay mucho control alto es el riesgo más bien de que se pueda contagiar aquí mire mire como estamos entregados no que pongamos atención a esto porque la salud de un estendero el proceso el proceso de entrega del documento de identificación nacional se desarrolló este fin de semana en la Villa Olímpica en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Tegucigalpa y en el Instituto Central Vicente Cáceres en Comayagüela aunque la ciudadanía demanda de mayor atención en los establecimientos para evitar las aglomeraciones y la exposición al contagio del COVID-19 Alejandra Navarro Noticieros hoy mismo y este 15 de mayo también se conmemora el Día Mundial del Whisky se celebra el tercer sábado de mayo de cada año para homenajear una bebida de reconocimiento internacional pero que a pesar de ello no se había decretado un día especial en su honor fue posible gracias al especialista en destilado los municipios del sur de Francisco Morazán celebran del 15 al 31 de mayo la jornada ecológica y de la pastoral de la tierra Alex Lainez con los detalles gracias me acompaña el padre Tony Salinas el encargado de la parroquia San Juana de Ojojona ubicado en el municipio del mismo nombre en Francisco Morazán jornada ecológica de la pastoral de qué fecha qué fecha y cuál es el objetivo de la misma padre muy buenas tardes buenas tardes al auditorio de hoy mismo sin duda alguna que desde el pensamiento del Papa Francisco con su encíclica Laudato Si las iglesias particulares del mundo buscamos unas fechas que nos puedan ayudar a construir el ideal ecológico y el de la pastoral de la tierra hoy en el día nacional del agrónomo consideramos también la labor del campesinado y el cuidado que debemos de tener por la casa común por la tierra que nos da el alimento esta jornada abarca todos los municipios del sur de Francisco Morazán que formamos un decanato con cuatro parroquias Lepaterique Reytoca Sabana Grande y San Juan de Ojojona y esta jornada comprende de hoy 15 15 de mayo al 31 pasando por el día del árbol que es el 30 invitando a la reforestación al cambio de conducta de una relación más admigable con el medio ambiente invitando a no ser más quemas y a tener cuidado con el reciclaje que tenemos que tener ante el problema de la basura cuidar las cuencas de los ríos mantener la fauna y cultivar nuestros huertos familiares Le agradecemos al padre Tony Salinas representante de la parroquia de San Juan de Ojojona Francisco Morazán compañeros con ustedes La dirección policial de investigaciones informa que van a extraditar a una joven hondureña desde España con orden de captura internacional por la muerte de una empresaria Se esperaba que para las 9 y 30 del día sábado estuviera ya llegando al país pero debido a situaciones problemas de aerolíneas hay un retraso en el vuelo y por horas de la mañana el día domingo esta persona podría estar ya en el París para que se puedan entregar a las autoridades correspondientes y se puedan entregar en su proceso debida conforme a ley en los juzgados competentes Y esta tarde han detenido a un supuesto responsable de la muerte de un conductor del transporte urbano aquí en la capital Se detuvo al supuesto sicario de una persona rudo de transporte ya que este hecho fue cometido en lo que es el mercado de la Caldeapa en lo que es en la colonia Kennedy en ese sentido nosotros como policía nacional y como dirección policial de investigaciones hemos dado esta respuesta inmediata con la detección de este sujeto de 31 años de edad y dentro de las investigaciones policiales se puede decir que esta persona tiene un vínculo con lo que es esta estructura criminal de Jumito Padilla debido a que él es oriundo del sector yola concluimos gracias por su compañía siempre pendiente de las redes sociales feliz noche gracias